Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Patrick Jordán, seguimos con los 7 entrenamientos completos del Fit Camp. Os recuerdo que ya tenéis a la venta el plan de 12 semanas Slim Power Plan. Si te interesa ir a por tu mejor versión, dale un vistazo, te dejo toda la información debajo de este vídeo. Hoy vamos a trabajar un upper body, vamos a trabajar en la parte superior con unas mancuernas o unos botellines. ¡Vamos allá! Bueno, espero que tengas ganas del entrenamiento de hoy. Intenta desconectar. Estamos aquí y ahora estás conmigo. Mueve tus hombros. Vamos a trabajar la parte superior. No va a ser muy, muy exigente y la dificultad va a ser dependiendo del peso que utilices en la carga. Dos, tres, cuatro kilitos. Te recomiendo. Y si no, tener dos mancuernas es lo ideal porque así, puedes ir variando según el ejercicio. Muy bien. Arriba y abajo. Venga. Arriba y abajo. Cuatro, tres, dos y uno. Muy bien. Círculo. Abajo. Venga. Círculo. Abajo. Vamos. Vamos. Empezamos. Empezamos. A mover el cuerpo. ¿Cómo va esta sonrisa? ¿Cómo tenemos el día hoy? Bien. Vamos. Cambio. Al otro lado. Abajo. Vamos. Círculo. Abajo. Vámonos. Abajo. Sigue conmigo. Muy bien. Venga. Sigue. Círculo. Muy bien. Abajo. Bien. A un lado y al otro. Abre. Tienes que encontrar la motivación. Tienes que encontrar la motivación como sea. Venga. Intenta pasártelo bien. No lo sufras. Vámonos. Abro. Me quedo. Bajo. Aguanta. Y un pequeño desplazamiento a un lado y al otro. Pequeño balanceo. Vámonos. 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 Corta. Corta. Cuchillo. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Ahí. Venga. Abajo. Movimientos cortitos. Dale. Venga. Vamos a cortar el pastel. Dale. Contra el abdomen. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Estiro. Uno. Uno. Dos. Tres. Abajo. Vamos. Uno. Dos. Tres. Abajo. Presiona tus manos contra las rodillas. Uno. Dos. Tres. Abajo. Vente conmigo. Uno. Dos. Tres. Abajo. Te quedas aquí. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Abro. Abro. Y baja. Tres. 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 Cierra un poco tus piernas. Y abajo. Abre. Saca pecho. Abajo. Venga. Vamos Venga Bien Sigue conmigo Contrae, suelta el aire al subir Vamos Última Muy bien Abro Patada mientras abro y cierro los codos Mantén el equilibrio conmigo Bien Venga, cuatro más Cuatro Tres Dos Lo tienes Cambio Mantén el equilibrio Aguanta conmigo Venga Ocho Siete Seis Cinco Bien Cuatro Aguanta Tres Dos Y uno Bien Círculo Vamos Mueve también tus brazos Mantén la pierna de apoyo Fija Pero un poquito flexionada Venga, venga Bien Círculo Mantén el equilibrio Vámonos 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 Aguanta aquí Vamos Aguanta Recoge 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 Abdomen Cuatro Tres Dos Aquí Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Y uno Venga Estiro Arriba Lo tienes Estiro Arriba Un poquito más Estiro Arriba Estiro Lo tienes Muy bien Ahora sí Vamos a empezar ¿Sí? ¿Estás con ganas? ¿Sí? Sí me gusta Venga Abro Abro Voy sin peso Venga Abro y cierro Muévete los hombros Cuatro Tres Dos Abro Venga Rápido Junto los codos Ángulo de 90 grados ¿Sí? Cuatro Tres Dos Arriba Bien Ahí Cruzo Y estiro ¿Sí? Cuatro Tres Dos Bien Atrás Estoy repasando todos los movimientos que vamos a hacer Aquí tengo que fijar el codo Recoger abdomen Incrino hacia adelante ¿Sí? Venga Vamos ahora sí Cojo la carga Primer ejercicio ¿Sí? Arriba Y voy con uno Venga Acuérdate La dificultad es mantener la técnica Con una resistencia Que sea exigente Y te permita Trabajar aquí Recógeme el abdomen Flexiona un poquito las rodillas Ocho Venga Siete Vámonos Seis Cinco Bien Vamos Cuatro Tres Tres Dos Súper bien Uno Me voy del tirón Vamos Ocho Ocho Siete Seis Contraeddomen Cinco Cuatro Tres Dos Y uno Aquí Ocho Siete Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Cambio Ocho Siete Seis Seis Cinco Cuatro Tres Dos Lo tienes Bien Vamos hacia adelante Vámonos Adelante Marco rodilla Bajo Venga A tu ritmo Bajo Bien Vamos Abajo Vamos Venga Vamos Marco rodilla Arriba Y abajo Venga Abajo Vamos Venga Sigue Un poquito más Vamos Sigue Me quedo aquí Venga Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Lo tienes Ahora sí Cojo la carga Una vez más Segunda ronda de estos dos ejercicios Venga Vamos Arriba Venga Recoge abdomen Vamos Vamos Sigue A tope A tope Venga Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Me quedo arriba Me quedo arriba Ocho Siete Seis Cinco Venga Cuatro Recoge abdomen Tres Dos Uno Venga Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Dos Lo tienes Al otro lado Vamos Vamos Últimas Bien Muy bien Vamos hacia adelante Cuatro Tres Dos Vamos Venga Vamos Vamos A tu ritmo Sigue conmigo Si quieres un poquito más lento te saltas la sentadilla Vamos Sigue Sigue Venga Últimas Lo tienes Me quedo abajo Ya Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Y uno Bien Cojo la carga Siguiente ejercicio Recupera conmigo Fácil Bíceps Recoge abdomen Te colocas Con las Piernas flexionadas Venga Venga Bien No dejes caer La carga Mantén Control En la subida Y en la bajada Bien Conmigo Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Si no Si no te pasas en el centro Tres Dos Uno Facilito Aquí Abro Abro Venga Lo estás haciendo Súper bien Aguanta aquí conmigo Venga Dale Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Arriba Ocho Siete Seis Me paro Cinco Cuatro Tres Dos Todo el rato El abdomen Quieto Recogido Ombligo Hacia adentro Y hacia arriba Vamos Bien Muy bien Me quedo con una Ocho Siete Si quieres Te vas con las dos Venga 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 Que lo tienes Vamos Controla la bajada Recoge el abdomen Todo el rato Cambio Vamos Si es poquito peso Necesitaríais un poquito más El bíceps Normalmente se hace un poquito más fácil Vamos Pan Codos pegaditos Vamos con las dos Son las últimas Ocho Siete Seis Cinco Venga Cuatro Tres Dos Uno Bien Vente conmigo Trote ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Así me gusta Bueno Vamos a bajar Y a subir ¿Si? Más Salta atrás Venga Venga Arriba Vamos Arriba Sigue conmigo Lo estás haciendo bien Sigue Dale Go Venga, venga, venga Un poquito más Vamos Puedes Arriba Arriba Lo tienes Repetimos Este bloque de dos ejercicios Bíceps ¿Estás conmigo? Flexiona Sube Codos pegaditos Venga Aquí, eh Venga Ahí Codo pegado Venga Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Aquí Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Fácil Dos Arriba Vamos Sigue conmigo No te inclines hacia atrás No hagas esto Quédate aquí Venga, un poquito más Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Me quedo abro Venga Ocho Siete Recoge abdomen Todo el rato Sigue Abdomen apretado Contraído Venga Venga Nos vamos con uno Ocho Siete Seis Cinco Puedes irte con las dos Cuatro Tres Dos Cambio al otro lado Ocho Lo tienes Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Vamos Vamos con las dos últimas Ocho Ocho Siete Seis Cinco Vamos Cuatro Tres Dos Muy bien Venga Nos vamos atrás Sí, intentamos subir un poquito las pulsaciones Venga, ¿eh? Abajo Estira arriba Cuatro Tres Dos Vámonos Venga Arriba Arriba Marca el ritmo y la velocidad Adapta el entrenamiento Venga, venga, venga Sigue Sigue Un poquito más Venga Que lo tienes Lo tienes Aguanta Aguanta Última Bien Dos Nuevos Ejercicios Vente conmigo Y tríceps ¿Sí? Puedes dejar una si quieres Colócate aquí Recoge abdomen Flexiona Y aquí Codo pegadito Fijo Al pecho y estiro Vamos Vamos Ahí, ahí, ahí Control la subida Y la bajada Fija el codo Vamos Bien Te mando fuerza Vamos bien Poco a poco Lento pero trabajando Abdomen recogido Un poquito más rápido Venga 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 Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Lo tienes Vamos Lento Recoge ¿Sí? Lo mismo, ¿eh? Aquí Codo pegadito Al pecho y estiro Venga, lo estás haciendo bien Conmigo Conmigo Ahí No huyas del punto del trabajo Cuando sientes el trabajo Quédate allí Ahí Hemos venido a eso Vamos Uh Bien Dale Bien Un poquito más rápido Dale conmigo Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Y uno Coge las dos Venga Peso muerto Y arriba Venga Peso muerto Y arriba Vamos Recoge abdomen Baja Casi tocando Espinilla Y arriba Vamos Venga Sigue Arriba Vamos Arriba Arriba Muy bien Últimas Ocho Del tirón Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Empuja Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Lo tienes Abajo Ahora sí Nos vamos al suelo Combinaremos tríceps Con espalda Vente aquí Vamos Arriba Venga Ahí, ahí Tengo que contraer abdomen Y glúteos Venga Contrae Y aguanta Vamos Aguanta Contrae Muy bien Abajo Ocho Siete Vamos Seis Venga Cinco Vamos Cuatro Aguanta Tres Aguanta Dos Aguanta Uno Lo tienes Muy bien Me voy a colocar en placa Antes de subir Para hacer tríceps Aguántate aquí Presiona Venga Venga Estir Y aguanto Cuatro Tres Dos Venga Y aguanto Suelta todo el aire Cuatro Tres Dos Venga Aguanto Cuatro Tres Dos Venga Aguanto Cuatro Tres Dos Vamos Cuatro Tres Dos Me quedo aquí Toco hombros Ocho Y lo tienes Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Y uno Bien Cambio Vamos a por el tríceps Repetimos Ejercicio Vente conmigo Venga Estiro Recojo No tengo prisa Bien Nota el trabajo Controla la subida al estirar Y la bajada al recoger Bien hecho Ya Conmigo Si es poco peso Puedes coger las dos mancuernas Al mismo tiempo Venga Ocho Venga Sigue A tiempo Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Lo tienes Vamos El otro lado Primero lento Venga Estiro Recojo Muy bien Estiro Recojo Vente conmigo Al pecho Y estira Bien A tiempo Ocho Siete Sin balanceo Seis Cinco Cuatro Tres Dos Me voy con las dos Venga Rápido el cambio Dale Venga Tira Arriba Vamos Recoge abdomen Importante Venga Venga Ocho más Ocho Arriba Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Lo tienes atrás Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Empuja Ocho Siete Seis Cinco Venga Cuatro Tres Dos Las de regalo Flexiona y estira Ocho Siete Seis Se que puedes Cinco Cuatro Tres Dos Y uno Bien abajo Rapidito Nos vamos Venga Venga Aquí Si Contraigo glúteo Contraigo abdomen Estoy arriba Círculo con las manos Ahí Bien completo Estoy en un mar Inspirador Que me hace Contra el glúteo Y el abdomen Para mantenerme A flote Aguanta Vamos Contrae Contrae Sigue Aguanta Aguanta Abajo Venga Y abajo Vamos Y abajo Venga Contrae Un poquito más Venga Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Ocho Más Ocho Contrae Atomino y glúteo Venga Cuatro Tres Dos Me quedo aquí De regalo Ocho Siete Venga abre Seis Dale Cinco Contrae Cuatro Tres Dos Lo tienes Uno Súper bien Venga Me voy a ir a buscar la plancha ¿Te estás haciendo bien? Vamos bien Vente conmigo Me coloco en plancha Aguanta aquí Fuerte Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Voy a cambiar Círculo Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Bien Respira atrás Y abajo Suelta todo el aire Vamos Suelta todo el aire Venga Toco hombro Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Venga ocho más Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Lo tienes Arriba Vamos a un Siguiente bloque Dos ejercicios más Cojo la carga ¿Cómo estás? Bien Así me gusta Conmigo Muy bien Me coloco en ángulo de 90 grados Abro Cierro Cierra los codos Abro Cierro Venga A tu ritmo Arriba Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Últimas Abro Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Y uno Abajo Rápido Rápido No te me duermas Vamos a hacer flexiones No me pares Venga Flexión Abro A esta altura Recojo abdomen Empujo Suelta el aire al subir Sí Venga Vamos Suelta el aire Venga Contrae abdomen Sigue Muy bien Conmigo Ole 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 Vamos Súper bien Un poquito más Cuatro más Si lo tienes Venga Una Dos Tres Arriba Dos Y la última Muy bien Venga Arriba Te lo sabes Este es fácil Venga Abre y cierro Dale Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Y uno Arriba Ocho Siete Se puede Seis Cinco Venga Cuatro más Cuatro Tres Dos Y uno Abre Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Y uno Bien Rápido Este bloque Venga Vamos a por las flexiones Colócate No me esperes Vamos Vamos Cero excusas Nos colocamos Cuatro Tres Dos Abajo Uno Venga Dos Tres Son poquitas Cuatro Tres Dos Uno Bien Me coloco en plancha Venga Uno Solo cuatro Venga Dos Arriba Tres Codos pegaditos Y nos queda una La última Bien Superado Muy 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 bien Venga Lo tenemos Vente arriba Conmigo ¿Cómo estás? Bien Ahí Ahí Venga Arriba Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Y uno Bajo Ocho Siete Venga Seis Cinco Vamos bien Cuatro Tres Lo tienes Dos Uno Repetimos Ocho Siete Seis Cinco Bien Cuatro Tres Dos Uno Abajo Ocho Siete Seis Venga Cinco Lo tienes Cuatro Tres Dos Y uno Bajo Al suelo Al suelo No te lo pienses Vente conmigo Venga Súper bien Me coloco Venga Venga Apoyamos los codos Sí Me coloco en plancha Vamos adelante Y atrás Adelante Atrás Adelante Atrás Venga Ocho Siete Seis Cinco Aguanta Cuatro Contrae abdomen Tres Dos Arriba Bien Bien Venga 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 Repetimos Estos dos ejercicios Venga Te mando fuerza Porque nos queda poquito Dale 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 Vamos Muy bien Arriba Ocho Siete Seis Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Vale Venga aquí Abro Arriba Vámonos Venga Venga Arriba Cuatro Tres Dos Y uno Venga Arriba Cuatro más Cuatro Tres Dos Abajo Venga Ocho Siete Seis Cinco Venga Lo tienes Cuatro Tres Dos Y uno Bien Vamos A por la plancha Y luego ya nos quedamos Recta final Esto está hecho Vente conmigo Mueve los hombros Si lo necesitas Descarga tus brazos Ya hemos dicho que la dificultad aquí Dependiendo de la carga que utilices Tú decides Venga Adelante Venga Atrás Adelante Atrás Me quedo Cuenta ocho Ocho Siete Seis Cinco Conmigo Cuatro Tres Dos Lo tienes Venga Boca arriba Nos colocamos Coge la carga Ponte la quita A un lado No me pares Venga Muy bien Recupera unos segundos Que ya casi casi lo tenemos Venga Muy bien Cogemos la carga Vamos a por los tríceps Estiro Y abdomen Vamos Estiro Recógeme el abdomen Con fuerza Tengo que recoger el abdomen Si le pones actitud Trabajas el doble Vamos Venga Contrae glúteo y abdomen Ocho Siete Venga Seis Cinco Vamos Cuatro Dale 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 Tres Dos Contrae abdomen Uno Me quedo Ocho Siete Seis Contrae Cinco Suelta el aire en el esfuerzo Cuatro Fácil Tres Tres Dos Uno Venga Repito Ocho Siete Contrae Seis Cinco Con fuerza Cuatro Tres Dos Uno Me quedo Me quedo Muy bien Bajo En plano Abro Y cierro Bajo En plano Abro Y cierro Todo tu Toda tu espada Tiene que estar tocando el suelo Intenta controlar el movimiento Ahí Bien Vamos Abro Y en plano Venga Abro En plano Súper bien Abro En plano Me quedo aquí Ocho Siete Seis Cinco Venga Cuatro Tres Dos Y uno Aquí arriba Ocho Siete Contrae Glúteo Atomen Seis Cinco Cuatro Más Cuatro Tres Dos En plano Vámonos Ocho Abajo Siete Seis Cinco Conmigo Cuatro Tres Dos Sube glúteo arriba Contrae Vámonos Ocho Siete Seis Cinco Dale bien Cuatro Tres Dos Y uno Muy bien Me quedo aquí Flexiona Contrae Muy bien Abajo Ocho Siete Seis Cinco Venga Aquí ya lo tienes Cuatro Tres Dos Cambio Dale Ocho Siete Seis Cinco Venga Cuatro Tres Dos Y uno Cambio Ocho Siete Venga Seis Cinco Vámonos Cuatro Tres Conmigo Dos Y uno Cambio al otro lado Ocho Siete Venga Seis Bien Cinco Cuatro Tres Dos Y uno Vamos a dejar la carga A un lado Quédate aquí Muy bien Círculo Completo Aquí podrías trabajar en doble Si utilizas unas tobilleras En gym virtual shop Tenemos de medio kilo Venga Vamos Un poquito más Dale Ocho Venga Siete Seis Cinco Venga Cuatro Tres Dos Uno Venga Vamos a hacer Tijeras Puedes hacerlo Con las piernas estiradas O flexionando Aguanta aquí Dale conmigo Ocho Siete Seis Cinco Venga Venga Cuatro Tres Dos Uno Bicicleta Vamos Ocho Aguanta Aguanta Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Y uno Arriba Y abajo Venga Últimas Ya lo tienes Arriba Arriba Venga Eso está hecho Vamos Últimas Ocho Siete Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Y uno Ahora sí Me quedo Con las rodillas al pecho Quédate aquí Deja caer Deja caer Las piernas Tus manos a los lados Respira profundamente A tu ritmo A tu ritmo Siempre Intenta revisar tu cuerpo Empieza por tus pies Puedes estirarlo Si quieres O flexionarlo Como lo que sea más cómodo Sube a tus rodillas Cuadríceps Cadera Abdomen Visualiza todo Tu cuerpo Lentamente Sube Costillas Pecho Espalda Hombros Brazos Fíjate Como están tus dedos Como está tu palma De la mano Vas a ver Tras de étrega Cuello Cervical Como está tu cara Relajada Como está tu mandíbula Relajada Cierra los ojos Y mira dentro de ti Respira profundamente mueve lentamente los dedos de tu mano la muñeca muy bien nos vamos hacia un lado voy a cruzar la pierna y estiro hacia un lado cambio hacemos lo mismo en el otro lado cruza vuelve a centro estira, estira, estira alarga, alarga, alarga recoge abdomen y alarga tus brazos muy bien y nos vamos hacia un lado voy a subir lentamente lentamente a un lado muy bien estiramos lejos grande cambio vas por el centro recojo redondea espalda muy bien círculo de un lado y hacia el otro coge aire coge aire estira atrás estira atrás estira atrás estira atrás saca pecho atrás muy bien muy bien muñeca al otro lado descarga y vamos allá coge aire empodérate vamos a hacer tres coge aire coge todo tu poder coge aire bien un pequeño balanceo hacia un lado y hacia el otro intenta relajar tu cuerpo siéntete bien por haber cumplido el entrenamiento más pequeño vamos a hacer dos respiraciones coge aire sacudo descarga todo lo malo que no quieras que se quede fuera de ti coge aire y descarga ahora sí bien hemos terminado bueno esto ha sido todo por hoy comparte el entrenamiento para motivar a los demás y comprometerte más recuerda que tienes a tu disposición un plan de 12 semanas 84 días para conseguir tu mejor versión con los cuatro pilares fundamentales bienestar emocional autocuidado alimentación y ejercicio yo y mi equipo te acompañaremos en todo el proceso tienes toda la información en la cajita para que te puedas apuntar te mando un beso fuerte y nos vemos pronto chao Gracias por ver el video.